Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer análisis del nuevo Killer B, próxima recompensa de la siguiente 5k League. Recordad que ahora mismo en versión global está activa la Qualifier League, con lo cual a darle caña gente no os olvidéis porque es muy importante clasificarse, simplemente por llegar a tierras en rango 10 conseguiremos esas ricas 40 perlitas y por último pues ya podremos pelear en esa 5k League por este pedazo de cartón. De verdad, increíble, muy 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 buena carta, os lo adelanto ya desde un primer momento, me parece un animal, otra de estas cartas que se les ha ido de las manos y es que parece que las cartas de 5k League van a ser siempre prioritarias, cada vez sacan más cartas de 5k League rotas y obviamente lo único que nos separa a todos nosotros de utilizar estas cartas en un equipo full personajes 5k League, la mayoría de las veces es que obviamente necesitan los dupes y los dupes la única forma de conseguirlos es dándole a Acquisition Stones y es un bien que ya sabemos que es bastante finito. Así que vamos al lío, empezamos como siempre y vamos con el análisis del arte, un auténtico... Es que no sé, no sé ni cómo decirlo, me parece precioso. Sabéis que cuando salió, cuando vimos el preview por así decir, os dije que no me terminaba de gustar el que últimamente los personajes de 5k League estuviesen sonriendo, sobre todo en el Night Guy. Realmente con esta carta no me importa, de hecho, pues eso, Killer Bee es un personaje muy cachondo, está constantemente reyéndose y demás, está constantemente haciendo broma y la cosa es que no es que no le pegue, sino que simplemente me gustaría ver un lado más agresivo o más serio en este tipo de artes porque creo que le pega bastante más. Igualmente, de nuevo, como siempre, en cualquier carta de 5k League voy a decir exactamente lo mismo, el trazado de las cosas, lo que viene a ser la espada, la samejada que la tenemos ahí atrás, me parece una auténtica preciosidad de arte, no tengo nada más que decir. El apartado de la animación, obviamente como siempre, pues relativamente cutre, pero al mismo tiempo creo que es muy acertado en este caso y está muy pero que muy chulo, y ya os digo que simplemente por tener esta carta en la box, pues voy a estar muy contento de jugar esta 5k League, así que gente, a darle caña. Pero bueno, cerramos esto y vamos a mencionar que es de elemento bravery, y ojo cuidado porque esto me ha molestado mucho, bueno, me ha molestado mucho. A ver, obviamente personajes de elemento bravery tienen que salir, pero los personajes de elemento bravery, pues parece ser que siempre van a correr un puñetero huevo. Y obviamente con lo que vamos a ver un poquito más adelante en la 5k League, perdón, en la field skill, creo que sobra totalmente, pero totalmente. Ya sabéis que los personajes de bravery, por norma general, muchos de ellos son los que más corren. Y no mola, no mola que le sigas aumentando la velocidad con este tipo de cosas. Igualmente, pues bueno, no sé hasta qué punto es viable jugar personajes full velocidad, pero uff, uff, la verdad, de verdad es que hay cosas que me sorprenden. Pero bueno, vamos al lío. Pasamos directamente con las estadísticas. 1.926 de vida, en el caso del PvE, 1.810 de ataque. El rango es medio y el coste es de 120 a 72, como cada una de las cartas de la 5k League. Pasamos con la field skill. Aumenta la velocidad del elemento bravery entre 40 y 60. No he probado, no he comprobado cuánto hay que acercarse al personaje para darle esta velocidad, pero entre 40 y 60 es una auténtica barbaridad. Aumentar la velocidad en 40 es una tontería, y es que encima es a los bravery. A los bravery no les hace falta ningún tipo de aumento de speed. Tenemos a Tobirama, tenemos a Minato, tenemos a Gaara. Me parece una locura, me parece una completa locura poner esta field skill, pero bueno, habrá que verlo. No sé hasta qué punto se volverá meta, pero yo creo que por lo que veremos un poquito más adelante, esta carta se va a convertir en meta prácticamente 100% seguro. Pero bueno, es lo que hay. Body skill reduce el daño wisdom y bravery en un 30%, también muy importante, pero a la próxima 5k League puede ser muy, muy, muy determinante. Y es que ya sabéis que se va a llenar el meta de bravery y wisdom, sobre todo de bravery. Las cosas como son, los bravery van a estar a la orden del día, ya sabéis que van a correr 50 puntos más de velocidad en la próxima 5k League. Así que a tenerles miedo, gente, no puedo deciros nada más, hay que tenerles miedo. Pero bueno, nos pasamos con los jutsus, 6 portoataque a todos los enemigos en rango, los empuja y además tiene un 40% de probabilidad de sellar jutsu 3 turnos e inmovilizar, bueno, y o inmovilizar un turno. Pueden pasar una cosa, la otra o las dos. La animación del jutsu me ha gustado bastante, ahí no tengo ningún tipo de queja, me ha gustado mucho el apartado artístico de este personaje me parece perfecto. Sí que es cierto, como siempre, pues que bueno, el juego es un poquito más limitadito gráficamente y lo que veremos un poquito después en la ultimate, pues quizá ese PNG me sobra bastante. Pero bueno, Double Dariatto, Ultimate, 6 de chakra, 16 hits, elimina barrera, elimina perfect dodge y hace 13,8 portoataque a un enemigo, ignorando las sustituciones y aparte las reducciones de daño. Vamos a ver la animación, que ya os digo, me ha gustado mucho, porque me ha gustado mucho, obviamente era de esperar a que saliese A. Está muy chula. Pero aquí, el hit este, ese PNG en, ya no 240p, eso está en 144, es vergonzoso. Pero bueno, es lo que hay, no sé, no son capaces de, es que no sé, no son capaces de mejorar la calidad gráfica en algunos aspectos. Cosa que me sorprende, porque no sé, en otros juegos de móvil, ya sabéis, la calidad gráfica es simplemente perfecta. No sé, es simplemente sorprendente. Pero bueno, pasamos con los dupes, como siempre, única forma de desbloquearlos, excepto el Naruto, que le pudimos desbloquear un dupe porque lo volvieron a dar, por el tema de su cumpleaños y demás. Aumenta, es la única forma de hacerlos con lo que se hizo en esto. Primer dupe, aumenta la vida en 100 puntos, en el caso de que estemos en el PvP, pasaría a ser de 10.000 puntos. Luego tendríamos un dupe que nulifica totalmente el sellado de Jutsu, tanto en PvP como en PvE. Y luego tendríamos dos dupes de aumentar 100 de ataque en el PvE, que cuando pasamos al PvE se pasan en un dupe que aumenta tu ataque en el doble, es decir, duplica tu ataque. Cuando tienes un 75% de la vida o menos, un 75, no un 50 como estamos acostumbrados. En el momento en que este personaje tenga 3 cuartos de vida, va a tener el doble de ataque, es decir, va a pasar de los 3.120 que estáis viendo ahí a 6.240. Es una soberana barbaridad. Y ya no solo eso, cuando baja de la mitad de vida, si por lo que sea este personaje le golpeas y vas a estar con la mitad de vida porque no eres capaz de matarlo, porque lo que sea, el personaje va a correr 1.5 por su velocidad habitual, que va a aumentar un montón y va a pegar el doble. O sea, es que estos dos efectos al mismo tiempo son una auténtica barbaridad, gente. Una auténtica barbaridad. Así que no tengo mucho más que decir. De nuevo, pienso que el personaje se les ha ido de las manos completamente. Y luego cuando veamos su Jutsu, y teniendo en cuenta que son de 3 y 6 de chakra, pues yo creo que confirmaremos del todo que se les ha ido completamente de las manos. Pero bueno, sin que skills. La única forma de preparar a este personaje es inmovilizándole, sellándole el Jutsu, que no se puede, porque obviamente cuando tenga los dupes no se le va a poder sellar el Jutsu, pero quizás sellándole el chakra, sellándole el cambio, para evitarte que en vez de tirarte 3 Jutsus te tire solo uno, o sellándole el cambio para que puedas one-shotearlo. Pues no, es que se protege de absolutamente todo. Obviamente este tipo de afiliaciones no todas son muy comunes. El de rango medio es muy fácil de hacer, que es el de sellarte el chakra, y el de cualquier cosa menos bravery también es bastante fácil de hacer, aunque obviamente para la siguiente fight kagelik puede ser quizá un poquito más complicado, o en general para cualquier fight kagelik, porque los personajes bravery hay muchos de ellos que son meta, sobre todo el Tobirama. Entonces en el caso de que Tobirama esté en el equipo, pues puedes estropear esta sin que skill, pero si no lo está, ya os digo, que no se le pueda stunear a este personaje, también me parece una locura. Porque pensad que la mayoría de personajes que cecean en este juego ahora mismo serían el Hashirama, o personajes que, si es que ya os digo, personajes que sellan Jutsu y que stunean. Y poder protegerte de las dos cosas con este personaje me parece una locura, y ahora veréis por qué, y es que yo creo que se les ha ido totalmente de las manos con estos Jutsus. Vamos al lío, vamos primero a hablar de las estadísticas, que también son absurdas, yo creo que este personaje debería tener mucha menos vida, 49.976 de vida, una locura, 3.120 de ataque, que se duplicará cuando tengamos el 75% de la vida o menos, y 412 de velocidad, que se multiplicará por 1,5 cuando tengamos la mitad de la vida o menos. Me parece una locura, una completa locura, de verdad, no le veo ningún tipo de sentido. Por 3 de chakra, y haciendo 5 hits, hace por 6,3 por toda que a todos los enemigos, que ahora veremos el rango, bueno, ya lo hemos visto el rango realmente, ahora lo volveremos a ver, pero a todos los enemigos, y tiene un 70% de sellar Jutsu 3 turnos, inmovilizar 2 segundos, y o sellar cambio durante 5 turnos. Un 70% de hacer todo eso, o una, o dos, o las tres. Obviamente hacer las tres incluso es, da igual, porque conforme están pasando los turnos, pues vas a perder tanto el sellado de Jutsu, como el sellado de cambio, etc. Es una locura, de verdad, es una completa locura, y más teniendo en cuenta que es en área, para ciertos spawns, vas a golpear con esta carta, y vas a golpear a todo el equipo rival, y con ese rango, es que no sé, es una completa locura. Y por último, el ultimate, que es totalmente viable tirarla, aunque yo sigo pensando que tirar Jutsu es como un cerdo es mucho mejor, elimina perfect dodge, elimina barrera, y hace un por 28 por todo ataque a un enemigo, ignorando sustituciones y reducciones de daño. Pero os quejo cuidado, aparte, aparte, vas a aumentar tu velocidad un 50% durante 6 segundos. No tengo mucho más que decir, el personaje está roto, el personaje está muy roto, o sea, no, es imposible que si queréis ser competitivos, no consigáis este personaje, lo necesitáis, es muy, pero que muy bueno, gente. Así que esta es la review, realmente no hay mucho más que decir sobre este personaje, es una completa locura, sigo pensando que se les va de las manos cada 2x3, y dicen, bueno, vamos a sacar un personaje, y a ver qué tal, vamos a romper el puñetero juego. Y casualmente suelen ser bravery, tío, Minato, bueno, el otro personaje bravery de 5K League fue la Tsunade, que tampoco fue, bueno, de hecho, ya llevamos 4, fue Tsunade y me estoy dejando uno prácticamente 100%, creo que me estoy dejando uno, pero bueno, ya me entendéis, se les va de las manos totalmente, no sé, gente, no sé, no sé. Ya veremos cómo acaba esto, porque no pueden sacar constantemente cartas rotas, cartas rotas, cartas rotas, cartas rotas, tienen que sacar también formas de defenderse de esas cartas rotas, cartas más, lo voy a decir, cartas más defensivas, cartas que te eviten, que pongas, imaginaos, que pongas un área en el suelo en la cual sea imposible que te cecen. Esa mecánica ya está dentro del juego, la mecánica que te limpia los stuns, o que te limpia los efectos de estado alterados, pues que hay un personaje que la ponga en el suelo, que sea de 5K League y que sea buenísimo, y que la pueda proteger, o que ponga una barrera que sea capaz de eliminar esos efectos de estado alterados. No sé, es que son mecánicas tan simples y tan... que creo que a todo el mundo se le ocurriría, que no entiendo por qué no están dentro del juego aún. No lo sé, es carta rota, tras carta que stunea, tras carta que pega mucho, tras carta que sella, constantemente. Y no sé, el gameplay de esto tiene que evolucionar, tienen que cambiar las cosas. Pero bueno, la carta es increíble, la carta es preciosa, la carta me encanta, pero uff, uff, me da miedo, gente, me da bastante, bastante miedo. Ya veremos cómo está el patio, habrá que verlo un poquito más adelante. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gente, ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like, el contenido de Blazing, pues, insisto, va a seguir, a pesar de que le esté dando prioridad a otro tipo de contenido. Pero de nuevo, espero que lo apoyéis y sin más, como siempre, al igual que se están apoyando los vídeos de Nanatsu, pues si queréis más vídeos de Blazing, apoyadlos, que no cuesta absolutamente más, absolutamente nada, vaya. Nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!